Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos en este caso a un vídeo que como bien podéis estar viendo en el título del vídeo hoy venimos a jugar con los mejores 3 fusiles que hay en R6 para mí, el primero de ellos en este caso no están ordenados, eso sí no sé cuál es mejor y cuál puede llegar a ser peor, pero como digo la verdad que son 3 fusiles que son una pedazo de de basura iba a decir muy de lateral, bro son una pedazo, son bestiales estos fusiles, ¿vale? son malditamente bestiales y como digo en este caso estamos con el fusil de Sledge, la L85A2 vaya nombre, también te digo, pero bueno un fusil muy, pero que muy bueno con un cargador muy bueno, con una cabencia bastante bastante buena, un daño bastante, bastante bueno y como digo es un arma que aparte utilizo bastante, utilizo bastante, es un arma que me gusta, es un arma que la utilizo bastante a diario y la verdad que la tenía que meter en este todo porque es que literalmente tiene todo tiene buen daño, tiene todo buena cabencia, tiene buen cargador, tiene 31 balas en el cargador 200 balas en la cámara, entonces claro es lo que te digo tipo bonito, ¿sabes? vale, tengo un señor aquí quiero que me jodan uh, llega a estar en el otro ángulo la mato, bro llega a estar en el otro ángulo la mato bro, vale, el de Futscher está allí, claro, eso nos jode la verdad, eso nos jode bastante, vale, vamos a ver que podemos hacer gente, así que nada, como digo, dejadme abajo en los comentarios cual es vuestro top 3 de mejores fusiles en el juego por lo menos vale, aquí no tiene ADS ni nada, le puedo tirar una de esas, ahora vamos bueno 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 nice buenos tiritos, eh buenos tiritos, eh, para ser la segunda partida del día justo la partida anterior es el vídeo que habéis tenido hoy em, bueno el vídeo, el segundo vídeo que vais a tener hoy este va a ser el primero o eso creo no lo sé realmente como voy a repartir los vídeos de hoy pero como digo la verdad que he, he jugado una partida antes y, y sinceramente la, la vais a tener también en el canal y la verdad que me ha salido bastante, bastante bien hoy vengo fino pero más fino viene la comando 9 de eco este tremendo fusil que es una auténtica barbaridad y como digo pues bueno la recomiendo muchísimo porque literalmente en nivel jesucristo tienes una estadística que te cagas aquí podéis ver 48 de daño 690 de cadencia movilidad 50 y lo último no me acuerdo lo que era un, un arma muy estable vale un arma muy que como digo tiene todas las estadísticas buenas tipo he elegido estos tres fusiles que son los más parejos por así decirlo el tema de daño cadencia cargador y demás que tienen un buen daño y que tienen bien todo ¿entendéis? hay armas que pecan de a lo mejor de cargador de cadencia pero es que estas tres armas que vais a ver hoy en este vídeo en el mapa de chalet en el modo de bombas que creo que no lo he dicho literalmente son las tres armas mejor por así decirlo por así decirlo en todo ¿no? en daño en cargador en cadencia en todo ¿sabes? entonces es lo que te digo por eso las he elegido más que nada también porque las utilizo muy de vez en cuando como digo muy de vez en cuando no las utilizo prácticamente siempre como digo son armas que utilizo a diario ¿vale? y como digo pues eso son armas que utilizo prácticamente casi todos los días así que como digo las recomiendo muchísimo que las probéis porque ya te digo yo que son armas espectaculares ya te lo digo yo vamos aparte encima con la con la comando en este caso que me va con la 1.5 pues me voy a decir esto este arma no se mueve nada tiene un retroceso que literalmente es nulo prácticamente y más con la 1.5 sé que es cierto que con la 2.5 tenía algo más de retroceso las cosas como son voy a abrir aquí más que nada para que me esté mirando el pavo oh más los de broma vale buena esa es ok you can open buena la Ivana 2 eso es vale ok voy a cortar las escaleras vale aunque no creo que vengan a dejarlo ah pues no ah no no me pensaba que eso era un pulche bro ok bueno nice que buena que buenas rondas que buenas partidas y que buen equipo si señor que buena entrada por parte de la Ivana que buena entrada por parte del Sledge que buena entrada por parte mía y la verdad que está saliendo la partida muy pero que muy bien pasamos a la tercera ronda de ataque que aquí no nos gana ni Dios y pasamos con un tercer fusil que es centralmente una tremenda locura a ver que me acuerde yo la mente cual era efectivamente amigos y amigas la M4 de Maverick porque no está la R4C porque no está el arma principal de Back porque no está el arma principal de Zofia son armas vale que son muy buenas pero si es cierto que pecan un poquito de daño estas tres armas que he enseñado en este vídeo el arma Sledge la Comando 9 de IQ y la M4 de Maverick son armas que tienen más daño que la arma principal de Zofia la R4C de As el arma principal de Back automática no la semi-automática que supongo que la semi-automática tendrá más daño pero la verdad que yo personalmente no la utilizo puede ser una arma muy buena pero si no la utilizo no la voy a meter dentro de este top así que entenderlo más que nada solamente por eso en todas las armas que menos he utilizado lógicamente aunque sean muy buenas que es extraño que no las haya probado si son muy buenas no las voy a poner ¿entendéis? entonces es lo que te digo ¿no? pero bueno en este caso vamos a acabar esta tercera ronda de ataque con la M4 de Maverick un arma que como digo es muy estable tiene todo bien tiene todo espectacular tiene todo que como digo no lo tienen todas las armas este arma tiene buen daño tiene buena cadencia tiene buen retroceso tiene buen cargador tiene bien todo ¿entendéis? hay otras armas que pecan de cargador hay otras armas que pecan del retroceso que tiene del daño que tienen etcétera etcétera hay estas tres armas estas armas ¿sabes? estas tres armas que he elegido en el día de hoy son tres armas súper como digo que tienen todo que tienen todo perfecto que tienen todo para que las utilice muchísimo y para que cualquier persona las utilice porque tampoco son armas muy complicadas de utilizar quiero decir son armas muy normalitas y cualquier persona las podría utilizar por eso también las pongo en este vídeo ¿sabes? entonces son cosas ¿sabes? va sumando y la verdad que son cosas notables ¿no? ok me ha dicho que vaya para allá pero me da una pereza que flipas vale ok estaba holdeando ahí bro sabía que iba a tener una persona ahí gente a ver si se la puede cargar la la Ivana se lo puede cargar la Ivana está ahí en la columna está ahí en la maldita columna tío que F la verdad no voy a mentir yo igual como la Zofía se ha creado aquí a Jesucristo ¿sabes? no creo que haya una persona ahí sí que la había y la verdad que era bastante bastante lógico ¿no? que la hubiese pero bueno F es lo que hay la verdad no tampoco siempre se puede matar con todas las armas yo simplemente bueno me habéis visto muchas veces jugar con la M4 de Maverick es un arma que utilizo bastante me habéis visto utilizarla bastante como digo ¿no? y es un arma que ya sabéis que es buenísima sin necesidad de que la veáis prácticamente porque como digo es un arma que encima con la 1.5 que le han puesto la verdad que está muy bien un retroceso muy bueno una cadencia muy buena tiene todo el arma lo tiene y todo y como digo es muy fácil de controlar y es muy fácil de utilizar entonces eso buena nice bien jugado vale pues vámonos a defensa me voy a pillar a la ELA vale ya como estamos en defensa pues como digo es otra historia vamos a pillarnos a la ELA como digo y vamos a ver que podemos hacer venga va vamos a ver de caña vamos a ir a la zona de arriba me voy a poner una ELA y literalmente esta gente no va a tener nada que hacer contra mi literal soy Jesucristo con la ELA así que nada habitación principal oficina vamos allá del tirón nos ponemos alambres no me voy a poner escudo por si me quieren tirar piña o lo que sea así que nos ponemos alambres vamos a hacer la pablotas classic vale que muchos de vosotros conoceréis y muchos otros no entendéis así que bueno pero la gente que no la conozca ahora la veréis ahora la entenderéis y me raya porque la cámara se ve un poquito azul cada día se me configura un poquito así que luego la tendré que mirar pero bueno no pasa absolutamente nada porque tampoco es malo no pasa nada a ver si me veo un poquito así tonos azules pues impresionante así que nada vale rompimos esta puerta perfecto metemos aquí esto metemos aquí esto metemos aquí esto reforzamos esto me encanta me flipa vale perfecto han abierto rotación detrás mío nice esa rotación siempre se tiene que hacer y nosotros nos vamos a quedar con la ELA en la puerta que ha abierto antes vale vais a ver la estrategia que utilizo para jugar con ELA en esa zona y vais a ver como la juego en este caso la estamos jugando con la ECO de con la escopeta de ELA con la ECO así que nada vamos a poner una trampa ahí vale para la gente que no lo sepa vamos a poner alambres ahí esta jugada siempre suelo jugar con escudo pero como no tengo jagger no tengo ADS no tengo guamais ni nada lógicamente no la voy a hacer perfecto me encanta ponemos esto aquí y ponemos esto aquí me encanta perfecto eso es esto lo voy a pillar está aquí enterrada vale bueno perfecto la verdad que lo atrapa impresionante así que nada vale vamos a ver que podemos hacer esto vamos a ver que tal nos quedamos aquí aguantando y en cuanto suene el polo salimos nos lo comemos esto es como vale la Ivana literalmente hostia el enemigo a lo que vale mmm bueno lo tengo ahí esto se complica esto se puede llegar a complicar lo tengo a mi derecha el pavo lo tengo a mi derecha esa gu como bien esa gu digo el polo de la como bien podéis ver vale esto jodido sigue allí al fondo what the fuck es un be es un be guys oh por dios mola se ha ido para abajo este pavo no está en la ventana queda un enemigo no veo lo tengo aquí al pavo vale está jodeando está esperando a ver si le piqueamos o lo que sea lo tengo aquí buena nice el pavo estaba por aquí yendo agachado mirar donde estaba el pavo estaba yendo agachado el pavo estaba intentando buscar el pique estaba intentando buscar la broja fácil y como digo la verdad que le ha salido el tiro por la culata así que nada gente dejadme abajo en los comentarios cual han sido o cuales son vuestros tres mejores fusiles en este caso que hay en RSS espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el próximo adiós chao